Matías, ¿cómo te vas? Un abrazo, buen día campeones. ¿Qué tal? Buen día, Jorge, para todo el equipo de Calibiones. Bueno, mirando un poco la maniobra que por ahí la habíamos visto por la tele, ahora definitivamente digo, bueno, si en el lugar del verde, que en muchas pistas nuevas está, hay tierra, Franco terminaba en la tierra, así que veo una maniobra un poco como ustedes, una maniobra que me parece innecesario los 10 segundos y más aún los puntos de la superlicencia. Y vos como piloto, cuando ya vas por afuera y elegiste ir por afuera, no hay otra alternativa que encarar, ¿no? ¿Qué otra chance tiene él más que ir por ahí? Y hasta le hace lugar porque no lo estrangula en la parte interna. Por eso yo digo que si en la maniobra a veces en medio lugar hay tierra, yo creo que, como dice Deportivo, obviamente que siempre cuando intenta ir por afuera, el adentro tiene que dejar ese cierto lugar y bueno, y ahí está claro que no está. Entonces, la maniobra sigue porque obviamente que él tiene que ir sí o sí por lo verde y después pasa lo del pequeño roce, así que creo yo que es difícil en un mundo donde entiendo que los sudamericanos no están siendo por ahí juzgados con la misma vara, ¿no? O sea, siempre me tocó correr afuera y bueno, los chicos que corren más por ahí podrían saberlo un poco mejor, pero entiendo como que, bueno, Franco llega con esta impronta, con esta condición natural de él y que está poniendo en jaque a varios, digamos, a varios pilotos nuevos, ¿no? Sabemos que el piloto de Mercedes-Benz hay mucho interés no solo por él, sino por quién lo trae, así que bueno, obviamente que todas esas cosas es un negocio de la Fórmula 1 y entiendo que también esas cosas pueden ser juzgadas para no ser favorables para Franco. Como cartista, ¿qué es lo que más te impresiona de Colapinto? La condición de adaptación es rapidísimo, llegan a circuitos dificilísimos, si bien hay simulador, hay un montón de cosas, muchas cosas se tienen que aprender y arrancan un año donde los debutantes o los que arrancaron, ya vienen varias carreras y él arrancó hace poco y enseguida está en condiciones de estar mejor que su compañero de equipo, de gestionar los neumáticos, de un montón de cosas nuevas para él que creo que da la categoría y ojalá que el año que viene pueda tener su butaca, creo que es merecidísimo y sin duda va a ser un largo tiempo en la Fórmula 1 y nos va a representar como viene siendo. Ya les vamos a contar las últimas novedades con respecto al futuro de Franco, pero estamos con Matías Rodríguez, qué maravilla esto de mantenerte activo y competitivo, rápido, fue un lindo fin de semana corriendo con la Rotax, contanos Mati. Sí, bueno, el campeonato de Rotax Mundial, que solamente llegan los campeones y bueno, el año pasado hicimos podio en Maré, este año nos tocó en Italia y la verdad que bien, ganando los entrenamientos, siempre estando entre los cinco y cuando vino la hora de clasificar, se largó a llover y bueno, ahí un poco la experiencia de ellos en un circuito donde corren, me faltó por ahí en esos seis, siete minutos, por ahí estar un poco más rápido o buscar alguna condición mejor en algún radio y eso no me permitió estar adelante, quedé trece, salvando un poco la clasificación porque estábamos veinte hasta la última vuelta y después remontar en los hits, difícil de remontar porque se ponía un poco áspero como quien dice, pero pude ir remontando, llegué sexto en cada hit, eso me permitió largar en la pre-final en cuarto lugar y llegar segundo, sabíamos que teníamos una buena condición, pero bueno, el desgaste del neumático que había hecho desde los hits y la pre-final para avanzar, me hacían largar la final tercero y bueno, largamos, agarramos el segundo lugar y las primeras tres, cuatro vueltas el francés estaba por ahí un poco más fuerte que nosotros y después girábamos a la décima, anteúltima vuelta con récord de vuelta, así que el ritmo de la carrera fue demoledor, tratando de ver si cometía algún error o algo, un gran campeón, no cometió ningún error, venía a salir campeón europeo también el francés y bueno, nos ganó bien, creo que un poco nos condicionó esto de la clasificación de la lluvia que bueno, ahí no estuve tan rápido. Felicitaciones, Matías, abrazo enorme, un nuevo podio en el campeonato mundial y llegaste a un segundo nueve centésimos nomás y separados a su vez de los otros 38 pilotos, ¿verdad? Sí, sí, creo que fueron seis segundos atrás, si bien se pelearon un poco, pero uno del vuelta por vuelta, hay un poco la pelea que se ve en imagen de cómo venían ahí luchando por el tercer puesto, bueno, eso nos permitió, pero después en el vuelta por vuelta había bastante diferencia, bueno, creo que el ritmo que impusimos los dos fue muy bueno y bueno, anteúltima vuelta con récord de vuelta notaba de cómo veníamos clasificando, así que, nada, contento, contento de estar nuevamente en un circuito que no conocía y en cinco tandas adaptarme y ser competitivo en un circuito donde ellos corren, ¿no? Ellos sabían un poco la condición de pista, cómo ir cambiando, así que nada, contento de estar competitivo, estamos siempre cerca, pero todavía el gran sueño de poder ser campeón del mundo lo tengo y lo voy a seguir intentando, así que contento igual por este subcampeonato del mundo que es importantísimo, así que bueno, con la ilusión de volver a ser campeón acá para el año que viene nuevamente tener ese sueño de poder intentarlo. Aquí en Buendía Campeones te saludo a Mariano Riviere. Buendía Matías, antes de preguntarte algo de las pick-up, tema kart, ¿cómo sigue en lo que resta de la temporada para vos? Karting, bueno, el campeonato de derrota que ya está finalizado, tema de caseta que me queda, que vengo ahí, puntero en el campeonato, que es otra categoría que hacemos. Y bueno, con la TC Pick-up, con alguna modificación, con algún cambio, cambiamos de motorista, vamos con Alfredo Fernández, después de tantos años con Daniel y todo lo que nos vinculaba con él, bueno, se hizo un cambio, así que bueno, esperemos en el cabalén, un circuito nuevo para las camionetas poder funcionar de buena manera. ¿Venía siendo una falencia el tema motor que te llevó a la variante para este fin de semana, Matías? No, 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 no era una... No es que por ahí, bueno, Daniel estaba más compenetrado con todo lo que es el campeonato de TC y por ahí no podía asistirle a las carreras también de ese pick-up. Y bueno, siempre uno quiere tratar de que el motorista esté cerca, si bien el fin de semana es poco lo que se trabaja o lo que se tendría que trabajar, pero ese acompañamiento que uno siente como cliente no lo estaba sintiendo y bueno, decidimos que él se ha concentrado en lo que es el turismo carretera donde viene perdiendo un campeonato y nosotros poder hacer el cambio con Alfredo, que lo conozco hace muchos años y tiene una buena relación. ¿Será un lindo suceso la primera presencia de las pick-up en el cabalén, Matías? Sí, sí, lindo, lindo poder estar a salir con las camionetas, ¿no? Me acuerdo cuando fuimos a Río Cuarto, una cantidad de gente increíble acompañando. Espero que en el cabalén nos acompañen y bueno, disfruto de esto de que las camionetas puedan salir. Un año difícil que sabíamos que en el inicio no íbamos a salir tanto, pero bueno, contento de que la categoría pueda empezar a ser un poco más federal. Sin querer apresurarnos, ¿tenés definido algo para el año próximo? No, estoy en tratativa. Mi idea es ver si podemos volver al turismo carretera con estos autos hermosos de la generación nueva. Así que nada, trabajando, trabajando. Me encantaría poder estar el año que viene de vuelta en un turismo carretera. Vaya buscando las chapas del Torino entonces, ¿no? O otra marca, ¿no? Ah, sí. La idea es poder estar. Estoy trabajando y seguramente de acá a un mes tengo que tener, por un sí o por un no, un poco a ver dónde estamos. Y obviamente estar concentrado en las pick-ups, si bien la última carrera no nos fue del todo bien, pero ganamos este año, andemos bien, así que intentar ganar de nuevo de acá lo que resta. Así que, bueno, con este cambio nuevo de motorista y con todas las garras del equipo de Chavedoni para hacer un buen trabajo en el Pabalento. Le damos valor al segundo puesto, a la segunda posición del fin de semana del domingo en el Mundial de Rotax. Matías, un abrazo muy grande y el reconocimiento de campeones. Bueno, muchas gracias a ustedes. Siempre estando presente en todo lo que sea.